Además, los manejos administrativos aquí en la institución y el señor Leiva también. Hoy, desde muy tempranas horas, un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Santa Rosa realizaron un plantón en protesta por el posible retorno del cuestionado exdirector Markovich Alain Ríos Chumbe, de los profesores Julio César Leiva Flores y Rafael Moreno Vázquez, quienes se vieron involucrados en presuntos malos manejos del dinero de la institución. Los padres llegaron con pancartas en las manos hacia el frontis de la mencionada Casa de Estudios y exigieron a la Unidad de Gestión Educativa de San Martín que los mencionados no sean repuestos. Sandra Cuscano Mori, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, señaló que es lamentable que la UGEL se preste a enviar a docentes cuestionados. Ellos los obligó a pronunciarse. No queremos, la UGEL no está queriendo, la UGEL San Martín está mandándonos a un profesor cuestionado del colegio, Ofelia Velázquez, también están queriendo dar posiciones de cargo al profesor Markovich, el que ha tenido cuestiones de malos manejos administrativos aquí en la institución, y al señor Leiva también, son tres que son cuestionados. Ya pues el Colegio Santa Rosa no es depósito de profesores cuestionados, queremos profesores que tengan ganas de trabajar, que tengan iniciativa de trabajo, que tengan una transparencia en el trabajo. Aquí el sentir de los padres, este es un grupo de padres de familia, ellos me están mencionando eso, que no, ya no, basta ya, mira, ahí está, hasta rata ya les han dibujado. Mira, a mí me están llamando y tengo que venir en cuestión de emergencia a atender estos casos. Eso es el sentido del Colegio Santa Rosa, el padre, y no es un grupo, para que diga, la DRE piensa que es un grupo. La DRE, hemos conversado con el profesor, con el director de la UGEL, nos dice, sí, con el profesor Asdruba, nos dice que nos va a hacer una encuesta a los padres de familia, porque de repente somos un grupo. Ajá, que nos va a hacer una encuesta, y pero ¿quién nos garantiza también que esa encuesta va a ser transparente? Es por eso que nosotros, los padres de familia, toman otras medidas. Ese es un grupo, después van a venir más, no sé. La madre de familia informó que la UGEL debería de ser drástica con dichos docentes que han sido procesados administrativamente. No le queremos. La UGEL tiene que ser bien, bien drástica, respetar la decisión de los padres de familia, porque son nuestros hijos y nuestras cuestiones económicas que están en juego acá. ¿Usted tiene entendido que, por ejemplo, estos tres docentes han sido cuestionados? Lo más lamentable es, los más afectados van a poder ser los estudiantes. Claro, los estudiantes son los más afectados. Eso tiene que entender la UGEL. Los estudiantes son los más afectados. ¿Ustedes han conversado, por ejemplo, con los demás padres de familia, y por qué no han venido de repente a mayor? Todavía no les hemos llamado, todavía en una asamblea. Todavía no les hemos llamado en una asamblea. Ellos son los que están enterados, no sé por qué, pero ellos se están enterando poco a poco. Los padres de familia todavía no estamos enterados del todo de que les quieren enviar a los docentes. ¿Este plantón se ha dado a raíz del día de ayer, en una reunión de emergencia? Sí, a raíz del día de ayer que hemos tenido conversación con el profesor Azdrúbal. ¿Qué medidas van a tomar ustedes como padres de familia al que van a ingresar? Nosotros vamos a tener una reunión de emergencia, una sesión extraordinaria, ya vamos a programar estos días, no lo puedo decir, puede ser mañana o pasado, van a tener una sesión de emergencia, una sesión extraordinaria. Ahí les van a comunicar a los padres de familia, ahí ellos van a decidir. Ellos dicen, claro. Indicó que el profesor Aldo Grandes culmina su encargatura como director del colegio este 5 de diciembre. Los profesores que están ahorita a la mano de la dirección, ellos están encargados, su encargatura termina este 5 de diciembre. Y se supone que el profesor Marco Viz quiere hacer prevalecer su resolución, su derecho como docente, que acá es su plaza. ¿Quiénes estarían ingresando como subdirector y como profesor de matemática? Bueno, nosotros tenemos un profesor de matemática, acá la misma UGELA ha contratado desde marzo, que vence el 31 de diciembre. Pero al profesor Moreno le quieren enviar acá como subdirector. También es un profesor cuestionado, que en la UGELA también ha salido por malos manejos administrativos y lo quieren mandar acá. No, pues acá no estamos para este tipo de... Ya la familia está cansada de este tipo de atropello que se hace contra la institución.